El pueblo venezolano Para escoger soberano Pasará la humillación De que sin razón Se exigiera con reclamo Las tarjetas que sus manos No metieron al buzón Por condición El pueblo venezolano Para escoger soberano Pasará la humillación De que sin razón Se exigiera con reclamo Las tarjetas que sus manos No metieron al buzón ¡Venga! No se dejen engañar Cuando llegue la elección Y no tendrán que llevar Las que no tienen el cajón No se dejen engañar Cuando llegue la elección Y no tendrán que llevar Las que no tienen el cajón Fue por condición El pueblo venezolano Para escoger soberano Pasará la humillación De que sin razón Se exigiera con reclamo Las tarjetas que sus manos No metieron al buzón Fue por condición El pueblo venezolano Para escoger soberano Pasará la humillación De que sin razón Se exigiera con reclamo Las tarjetas que sus manos No metieron al buzón ¡Venga! ¡Venga! Los empleados de hoy en día Para conservar el pan Seguro que llevarán Las tarjetas prometidas ¡Venga! Los empleados de hoy en día Para conservar el pan Seguro que llevarán Las tarjetas prometidas Fue por condición El pueblo venezolano Para escoger soberano Pasará la humillación De que sin razón Se exigiera con reclamo Las tarjetas que sus manos No metieron al buzón ¡Venga! Por condición Que el pueblo venezolano Para escoger soberano Pasará la humillación De que sin razón Se exigiera con reclamo Las tarjetas que sus manos No metieron al buzón